¿Qué tal amigos? Estamos aquí con un nuevo vídeo y a ver con quién nos empareja el sistema. Vamos ahí entonces a ver... Contra un rumano. Ojo, vamos a jugar esta, que es bien truquera. No se la deja, no juega automáticamente 3, así que no podemos hacer nuestro truco del almendruco. Jugamos así, normal. Alfil E7. Pensando si en roco... Bueno, en roco, ya lo hice. Voy a jugar así. Pensaba con C6, pero... Y aquí, a ver, peón por, peón por. Vamos a hacerlo. La dama está suelta. Ok. Quiere impedir que yo penetre la segunda fila. Pero puedo buscar hacerlo igual, ¿eh? Ojo. Ok. Ok, entiendo tu idea. A ver si juego cuál. A ver... Esta. Me ha hecho el fil F3. Yo puedo jugar acá. A ver, voy a jugar esta. Voy a jugar ese lance... Aquí, ¿qué puedo hacer? Peón por, ¿no? Ok. De hecho, esta me gusta. Aquí, ahora. Tengo que... Uf, me ha hecho pensar mucho este rival. Ok, tengo alfiles activos. Uf, la vio. Ah, pero estamos cambiapiezas. Creo que aquí estoy inferior, ¿eh? El rey de él o ella está más activo. Aquí estamos con serios problemas posicionales. Bien, voy a jugar acá. A ver si creo que puedo aguantar igual, ¿eh? Solamente moviéndome al fil. No voy a mover ni un solo peón. Upa. Aquí. A ver si puedo hacer el truco aquí. Vamos... Ah, fíjense. A ver, ¿me funciona o no? Aquí. Sí. Sí, por supuesto. Acá. Tocando. Tocando. Cuidado ahí con el mate. Y aquí tengo... A ver, ¿cómo sería? Rápido. Me quedan 20 segundos. ¿Cómo gano acá? A ver, primero un hack aquí. Ahora acá. ¡Ate! Excelente, excelente. Hemos ganado a este rumano. Le hemos ganado a la Nimsowicz Larsen Attack. Como dice acá, Nimsowicz Larsen. El maestro espada a veces nos cuestiona. Dice que Nimsowicz Larsen con KF3, pero... Chessbase, Chess.com, Lee Chess, le llaman Nimsow Larsen a la apertura con B3. Le hemos ganado. Así es que, buen triunfo. Espero hayas disfrutado de esta partida. Dice que igual cometió un error acá en la partida. Cero errores graves y oportunidades aprovechadas cero. Como sea, apoya este vídeo con tu like, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau!